Bienvenidas y bienvenidos, como diría Miguel Ríos, hijos del rock and roll. Bienvenidos a este café virtual en el que, por gentileza del Club Cortum y de Federalistas Las Carras, nos damos cita con distintas personalidades del mundo académico, de la política y del activismo social para charlar tranquilamente. Para charlar sobre temas de actualidad, por supuesto, pero también para proyectar sobre ellos una mirada larga, para profundizar en aquellas cuestiones que la turbopolítica en que vivimos inmersos no nos da ni un respiro para tratar como es de bien. Hoy nos acompaña una persona idónea para cumplir ese propósito, una mujer que aúna en su trayectoria vital la dedicación académica y el compromiso militante con la izquierda, y de modo muy relevante, el compromiso con el feminismo. Se trata de Silvia Carrasco, profesora titular de Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que fue vice-rectora, y que ha desarrollado sus trabajos de investigación y dirigido tesis doctorales en distintas universidades de Estados Unidos, de Europa, y es experta en migraciones, minorías, educación y desigualdades. Por otra parte, no pocas veces hemos oído a Silvia reivindicar con orgullo su tradición familiar suquera. Es una mujer de izquierdas, una mujer cuya militancia en Iniciativa para Cataluña Vers ha hecho en ocasiones blanco de ataques intolerantes en una universidad que supuestamente debería ser algo así como un santuario del pensamiento crítico y de la libertad de opinión. Tendremos ocasión de hablar de ello, de la evolución de la universidad y de los problemas que la tenazan. También nos interesará mucho hacerlo acerca de otra controversia que agita en estos momentos con virulencia en las filas del feminismo. Me refiero a las llamadas leyes trans o de autodeterminación de género. Una controversia en la que Silvia Carrasco ha tomado también inequívocamente paso. Y ese es otro combate a contracorriente de una poderosa oleada cultural de alcance global que muestra y dice mucho del carácter indómito y de la firmeza de las convicciones de nuestra invitada. Así pues, sin más preámbulos, Silvia, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer y una oportunidad. Bien, pues vamos al ataque porque tenemos muchos temas de que hablar. Pero déjame empezar por una pregunta referida a tu disciplina, a la antropología. Me gustaría saber si ese es un ámbito académico pacífico o pacificado o se trata también de un conocimiento en disputa. Lo digo porque hay algunas áreas del conocimiento, del estudio, del saber, que son famosas por sus controversias. Por ejemplo, el campo de la historia. Todos sabemos que cuando se discute del pasado se está pensando en el presente o se está proyectando sobre el futuro. ¿La antropología es también un terreno de disputa o es algo más sereno en el mundo académico? Bueno, vamos a ver. Es más sereno, pero a mí me preocupa que lo sea. Porque para mí que sea más sereno, aunque no está exento, por supuesto, de proyecciones de las propias sociedades en las que nació la antropología y las otras sociedades sobre las que intentó proyectar su idea sobre la evolución de la humanidad o la condición humana, bueno, pues todo esto de alguna manera ahora está en un momento, digamos, de falta de cuestionamiento, de actualización, después del último gran cuestionamiento y, por lo tanto, estamos como redundando en el cuestionamiento. Creo que hay un cierto ombliguismo en la antropología desde los 80, pero sobre todo en los años 2000. Entonces, que sea pacífico quiere decir que hay una parte de la antropología que ha renunciado a dar la batalla por recuperar lo que a mí me fascinó cuando la primera vez que tuve contacto y supe de la existencia de la antropología, que además supe de su existencia en el trayecto que va de mi ciudad, Sabadell, a la Universidad Autónoma de Barcelona. No sabía de su existencia. Fue una casualidad que me hablaran de ella. Yo quería ser socióloga, pero en ese momento no existía esta opción en la Autónoma. Entonces, la antropología tiene un potencial espectacular como disciplina entre las ciencias sociales porque nos permite comprender la complejidad de la condición humana, universal, las diferentes respuestas originales con todos sus éxitos y sus fracasos a los retos comunes de toda la humanidad, en cualquier lugar del globo y de cualquier época, y al mismo tiempo nos debe permitir pensar en otros mundos posibles. Es decir, es la prueba definitiva de que existen. Sin embargo, yo creo que se ha tirado la toalla desde la disciplina, desde una parte de la disciplina a la gran teoría, a la comparación transcultural y a lo que llamamos el holismo, esta idea de explicaciones globales. Esto pasa a partir de los ochenta de una manera sana, abriendo la puerta a una crítica interna a la llamada crisis de representación, ¿no? Desde los mundos, digamos, responsables de la expansión colonial o imperialista, de la que se habla muy poco y debería hablarse más, cómo se representa el otro, la otra, la diversidad, etcétera. Y, por supuesto, todas estas representaciones distorsionadas, injustas, inferiorizantes, etcétera. Esto está muy bien, pero al abrir la puerta a esta reflexión y a este replanteamiento y a esta actualización, en realidad se está abriendo la puerta al pensamiento postmoderno que acaba fragmentando y disolviendo el propio proyecto disciplinario. Entonces, que no haya disputa es una mala señal, desde mi punto de vista. No sé si te he contestado más o menos. Yo estoy muy preocupada. Porque ahora mismo la antropología debería estar preocupada por ver qué está pasando, no con el neoliberalismo económico, no somos economistas. Nuestro negocio, como diría Ulfaners, es la diversidad, la diversidad cultural. Deberíamos estar centradas y centrados en el análisis del avance del neoliberalismo cultural. Y, de momento, esta reflexión ni está ni se la espera. Muy buena respuesta. Y tendremos ocasión de volver sobre eso, de aterrizar, esa reflexión general, de aterrizar concretamente. Yo quería preguntarte, ya que estamos hablando de la universidad, de la academia, y es tu ámbito profesional y ya casi vocacional, ¿no? Porque me da la impresión de que hay algo ya a estas alturas, algo de compromiso militante en la docencia. A las puertas de este cambio de época, que evocabas un poco al referirte a esas incongruencias o esas debilidades, a esas vacilaciones de la antropología en estos momentos, ¿cuál es el momento que vivía actualmente la universidad? Lo digo porque nuestra generación, la generación que vivió la transición cuando éramos jóvenes, llegó a depositar muchas esperanzas en la universidad, muchas. Y nuestros padres, quizá todavía más incluso, ¿no? Porque la tradición del movimiento obrero, pues, asociado siempre el saber al progreso social. Y incluso la clase trabajadora se esforzó mucho por enviar sus hijos a la universidad. Eso era un logro, era una puerta hacia, no solo hacia el ascensor social, sino hacia la dignidad. ¿En qué punto está la universidad? ¿Ha cumplido o se ha parado ese proceso, esa esperanza? Bueno, la universidad está en crisis, pero supongo que esta frase, como aquello de que la juventud no tiene arreglo, es una frase intemporal, es decir, que probablemente se pronunciaba ya en el siglo XVI, igual que la primera se la pronunciaban ya los clásicos griegos. Pero digo de verdad que está en crisis y creo que, bueno, la crisis es una oportunidad, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo como soy marxista, yo tengo unas ideas un poco, digamos, especiales, porque ahora no es el posicionamiento mayoritario, no porque el marxismo sea especial, ¿no? Antes lo era, cuando nuestros padres nos querían enviar a la universidad, como decía mi madre, para defenderte, no para ser más rica o tener un buen puesto, para defenderte, para que puedas defenderte. A ver, la universidad que conocemos de ahora, respecto a la universidad que conocimos, estas personas que durante la transición, en mi caso final de la transición, accedimos a la universidad, se ha mejorado en muchísimas cosas, en muchas. Una de ellas es que tenemos una universidad, y dejadme terminar el argumento, capitalista, cuando nosotros accedimos a la universidad tenía todavía mucho de feudal, Entonces, en este sentido, el mérito, para mí, siempre está por encima del privilegio. El mérito, la meritocracia, puede ser un engaño, un espejismo, pero tiene alguna posibilidad de transformación, contiene alguna posibilidad de transformación, el privilegio no, ¿no? La cuna marca su existencia y la de todo el mundo de forma inamovible. Entonces, ahora tenemos una universidad capitalista en la que hay una parte del mérito que se reconoce, y, por lo tanto, el antiguo privilegio, esas cátedras que lo podían todo, de alguna manera han quedado relativizadas, por tanto, vales según produces. Pero esto, al mismo tiempo, es una gran trampa, y una trampa que, además, afecta de forma muy especial a las mujeres jóvenes que quieren hacer carrera académica. Es una trampa de productividad continua, donde la calidad se mide de manera un poco espuria, en el sentido de dónde publicas en lugar de lo que publicas. ¿Os acordáis de aquella paloma de Picasso dibujada en una servilleta? Bueno, hasta ahora mismo no sirve para nada para tener sexenios, ¿no? La paloma tiene que estar en una revista indexada, cuartil 1, JCR, etcétera, ¿no? Es decir, que, por una parte, esto es interesante, porque, bueno, por supuesto, eliminar los privilegios es fundamental para poder pensar de manera libre, pero, por otra parte, la trampa de la meritocracia, más que otros aspectos de los que se habla cuando se habla de la penetración del capital a la hora de condicionar la investigación, que es menos de lo que parece hasta la fecha, menos de lo que parece, esto tiene, digamos, ángulos no tan complicados. En cuanto a esta productividad, esta competitividad extrema, coincide con la etapa fértil de las mujeres que aspiran a una carrera académica y de todas es conocida la famosa gráfica de las tijeras, donde hay más licenciadas universitarias o graduadas ahora que graduados, ya más todavía estudiantes predoctorales que chicas que chicos, pero esta distancia va disminuyendo hasta un punto en que, cuando empieza realmente la carrera hacia la consolidación, ya son mucho más los chicos, los hombres, los que acaban copando esos puestos y muchas mujeres abandonan. Hace tiempo se publicó, hace no tanto tiempo, tal vez ocho años, se publicó en el Times Higher Education un artículo que decía por qué las mujeres están abandonando la universidad, la academia, y por qué las universidades deberían estar preocupadas, porque efectivamente es que, vamos, tiene un efecto rebote que hace imposible conciliar la vida, no tanto ya la vida fértil, es que la vida, con las exigencias de una carrera académica enloquecida, donde prima más la cantidad o que la calidad, digamos, no se mide exactamente por parámetros muy objetivos. Entonces, esto es una preocupación. Pero la segunda gran preocupación, y hay una tercera todavía que tiene que ver con las clases sociales, la segunda es que se ha instalado en la universidad el pensamiento correcto, correcto, la corrección política. Entonces, esto mata cualquier tipo de debate. La universidad debería ser un lugar de debate continuo, de debate encarnizado, de no parar de debatir en cualquier momento, de confrontar ideas, de incluso imaginar ideas para descartarlas, experimentar con ellas. Entonces, se ha ido imponiendo una idea de corrección política que ha traspasado la gestión universitaria y que, de alguna manera, también está encorsetando el pensamiento. Esto no puede ser de ninguna manera, ¿no? Sin haber resuelto los lastres anteriores, ¿no? Los lastres de los que venimos. Pero hay un tercer problema. A mí me preocupa mucho. No tengo ahora mismo las cifras contundentes a mano, porque tampoco es fácil, de alguna manera, poner el cascabel al gato de lo que voy a decir, pero si tengo que juzgar por el origen social de mis estudiantes, yo hace aproximadamente 30 años que soy docente, antes de terminar la tesis y después, ya con una posición más consolidada, y creo que desaparecen los hijos e hijas, los estudiantes de clases populares de la universidad a marchas forzadas. Creo que están desapareciendo. Al menos de determinadas disciplinas están desapareciendo. No ayuda, por supuesto, la reducción espectacular de becas y un sistema increíble que tenemos en Cataluña, pero que en otros lugares se ha solucionado, por ejemplo, en Andalucía, durante todos los gobiernos socialistas. Además, y es que las carreras de ciencias o biomedicina cuestan el doble que las carreras de ciencias sociales y humanas, pero las becas cubren el mismo porcentaje, de manera que no hay una apuesta. O sea, las carreras son más caras según una cosa llamada índice de experimentalidad, que hasta la fecha no hemos oído al ministro, que le preocupe, ni siquiera lo habrá mencionado. Esto está perjudicando directamente el acceso en igualdad de condiciones a todo el espectro, a toda la oferta formativa, según clase, por clase social. Es gravísimo. Esto es gravísimo. Pues a mí me preocupan estas tres cuestiones de la universidad, que claro, no son nada menores. Efectivamente, no son cuestiones nada menores. Y hay otro aspecto, quizá ligado a esa evolución del mundo académico, y es que las universidades y los campus universitarios, sobre todo, han sido no solo un terreno de debate, sino también de confrontación ideológica a lo largo de los años. Pero diría que de un tiempo aparte, no solo hablabas de corrección política, pero también de una cierta intolerancia en algunos aspectos. Me quisiera preguntarte, porque llegan, hay opiniones diversas, y no sé hasta qué punto ese pálpito se puede dimensionar correctamente, de que avatares políticos como el Procés, que hemos vivido en Cataluña, ¿sabes si han pesado realmente de manera significativa en la vida de los claustros y en la vida de los universitarios? Totalmente, totalmente, y no se ha dicho lo suficiente. Y las personas que se han dedicado, o nos hemos dedicado, a denunciar este condicionante, pues hemos sido, o han sido, otros mucho más que yo, francamente demonizados. Esto se ilustra muy claramente con dos anécdotas que puedo contar. Del inicio de la andadura del equipo rectoral del que formé parte, fui vicerectora de estudiantes, pero también me dedicaba a cuestiones, digamos, de relaciones con el ámbito de la cultura, fuera de la universidad. Y en 2012 recibí una visita, recibimos como equipo rectoral, y se decidió que yo atendiera esa petición, una petición de lo que se llamó Universitarios por la República, ya sabéis, todo era por la República, por la independencia, etcétera. Universitarios por la independencia, perdón. Universitarios por la independencia, en la que un grupo de personas, sin ningún cargo ni nada, de distintas universidades catalanas, se habían puesto de acuerdo para organizar un congreso de universidades catalanas, y ya nos decían qué resultado debía tener, qué conclusiones debían salir de ese congreso, que, por supuesto, debían ser que Cataluña solo puede ser independiente o morir. Entonces, ese señor, muy bien intencionado, me explicó todo, la estructura del congreso, qué tipo de ponentes deberían participar, cuál sería el carácter de las ponencias, y, de alguna manera, unidas y unidos todos, abogáramos por dar cobertura académica a la tesis independentista. Desde luego, todavía me estoy riendo, podía hacerlo, porque, desde luego, contaba con el apoyo del equipo rectoral del momento. Todavía me estoy riendo de la cara del señor cuando yo le dije que un congreso académico no puede anticipar los resultados, porque en esto se basa precisamente la investigación científica y que, desde luego, no contará con la autónoma de aquel momento y de aquel hogar. Esta es una cuestión. La otra es que, como sabréis, todas las universidades son un mercado potencial para toda clase de anuncios, promociones, etcétera, y después podemos seguir hablando de esto si queréis. Entonces, por ejemplo, tienen y alquilan, porque las universidades, y en ese momento, todavía peor, estábamos totalmente ahogadas económicamente, se sigue estando, pero aquel fue un momento crucial, horroroso, a partir del 2012, 2013, 2014, etcétera, pues hay unos paneles enormes donde se pueden anunciar y promocionar, pues desde películas, no sé, mil cosas. Entonces, desde la Asamblea Nacional Catalana, con un dinero que no se sabe ahora todavía de dónde viene, se alquilaron todos esos paneles y se cubrió absolutamente de cartelería todo el campus, los paneles enormes, oficiales de la propia universidad, pero que gestionan la empresa externa, con aquellos carteles amarillos donde la gente supuestamente había expresado una serie de deseos para esa República Catalana independiente, por ejemplo, que haya helado de postre cada día, etcétera, etcétera. Con estas frases se inundó el campus. Claro, esto no, simplemente es lo contrario de lo que debe ser un espacio universitario que puede estar lleno de pintadas y de contrapintadas y de lo que queráis, pero, desde luego, cubrir el campus de amarillo pues no parecía, con un solo mensaje, no parecía muy propio de la universidad. Estos son anécdotas, si queréis, pero son muy significativas. Por supuesto, las presiones continuas para mostrar el apoyo institucional a cualquier resolución, declaración, ocurrencia de los líderes independentistas ha sido el pan de cada día a todos los niveles. Departamento, profesorado, por supuesto, departamentos, representantes sindicales en las universidades, facultades y el propio consejo de gobierno y equipo rectoral. Esto ha sido el pan de cada día y lo sigue siendo. Pues justamente hay algo que quería traer a colación y que no me atrevería a calificar de anécdota porque es algo relevante y es una situación que tú misma personalmente viviste. En abril de 2013, cuando a la sazón eras vicerectora autónoma, se produjo un encierro de estudiantes contra el incremento de tasas universitarias que se desenvolvió de manera bastante tormentosa por decirlo con palabras oaes y que acabó con un desalojo policial. A raíz de eso fuiste objeto de una intensa campaña que desbordó el ámbito universitario porque eso llegó incluso al Parlamento cuando nosotros estábamos allí. Una intensa campaña de acoso y derribo contra ti por parte del independentismo radical. Eso no fue una anécdota. No, eso no fue una anécdota y no fui la única víctima, aunque sí fue espectacular por singular el acoso dirigido de forma específica a mi persona cuando tenían al rector y a otros cargos más importantes dentro del equipo de gobierno. Entonces, aquí se sumaron varias cosas. digo no soy la única víctima porque la primera víctima yo creo que fue la propia universidad y no solo me refiero a víctima económica por todos los daños espectaculares que han salido un montón de cifras muy reducidas pero fueron de medio millón y quien diga lo contrario es que ha negociado cosas pero ese fue el cálculo. En cualquier caso, la universidad fue víctima yo digo en el sentido de que se mostró incapaz el campus entero de contrarrestar a una iniciativa violenta antidemocrática de 200 estudiantes una universidad que tiene más de 30.000 estudiantes y que tiene un montón de estrategias etcétera fue todo muy complicado entonces fueron yo creo que esto la universidad fue víctima también te digo que no hubo un desalojo judicial el equipo de mediación de Mossos mantuvo diversas ya al final cuando se veía que aquello nos habían echado del rectorado pues negociaron tuvieron varias reuniones y salieron por su pie y por su cuenta sin desalojo violento de ningún tipo los estudiantes y después naturalmente pues presentamos los cargos todas las personas que tanto a nivel institucional como a nivel personal hay estudiantes agredidos y estudiantes agredidas también yo misma como persona en la que se centraron y aquí se suman varias cosas en el caso primero fue sorprendente porque ese ensañamiento con mi persona cuando si de lo que protestaban para empezar la universidad la universidad autónoma de Barcelona fue la única universidad que votó en el consejo universitario de Cataluña nada más tomar posesión nuestro equipo de gobierno contra la subida de tasas que promovía la dirección general de universidades de Cataluña votamos en contra además no teníamos competencias para contrarrestar lo que había decidido el ministro Berte en aquel momento es decir estábamos como equipo de gobierno defendiendo a los estudiantes entonces no tenía sentido que nos atacaran nosotros pero tenía todavía menos sentido que me atacaran a mí que de alguna manera una de las personas que estaba luchando por esto y haciendo lo posible con el escasísimo dinero para priorizar que nadie dejara de estudiar en esas condiciones en las que ver draconianas en las que ver impuso las condiciones para seguir disfrutando de la beca las subidas de tasas etcétera ¿por qué pasó esto? bueno enseguida se vio que en realidad no es que fuera yo ni mi actuación política porque es que precisamente podía haber suscitado todo lo contrario sino mi pertenencia a la organización política iniciativa para Cataluña Vers los equipos de gobierno no se eligen por pertenencia política tienen que ver con equilibrios diversos por supuesto sin sintonía en el proyecto pero equilibrios diversos de sexo rama científica facultades que deben estar representadas bueno se conforman así los equipos nadie está allí por tener un carnet de un partido y todo el mundo falta ya más en una democracia es libre de tener el que quiera ¿qué pasó? que de alguna manera ya lo vi desde el primer día empezaron con una campaña en redes en la que se me vinculaba a mí con el conseller Saura y con los Mossos de Escuadra y los Antidisturbios una cosa absolutamente loca y se vio perfectamente que se trataba de una venganza en este sentido y por lo tanto ellos podían explicar lo que quisieran pero la singularidad en mi persona y no en el rector por ejemplo fue esa y además esto adquirió unos tintes bueno muy peligrosos y finalmente yo sufrí siete entre intimidaciones coerciones por utilizar el lenguaje judicial y agresiones siete episodios tres de los cuales en los que realmente se puso en riesgo mi integridad física y naturalmente los denuncié al denunciar estas agresiones a mí con la ayuda de una parte de la prensa independentista se me acusó de delatora o sea el colmo una mujer en el ejercicio de un cargo académico electo que denuncia que ha sido agredida es convertida en delatora bueno si esto no es una venganza orquestada entonces los tintes machistas que además ellos niegan haciendo gala no solo de machismo en sí mismo y manipulación sino de este sexismo que se ceba en las mujeres que ya no somos jóvenes ellos lo niegan pero claro a mí se me llegaron a decir cosas como bueno no pararemos hasta que te cagues en las bragas y dejes el cargo acorralada por un montón de personas en una esquina sin nadie viendo lo que me estaba sucediendo o incluso con algunas personas incluso con algún profesor viéndolo y sin hacer nada o dentro de un coche intentando salir del rectorado cuando se rodeó mi coche por unas 30-40 personas y se empezó a zarandear el coche para intentar volcarlo conmigo dentro y la secretaria del rector de aquel momento dentro bueno y hay otros episodios ¿no? agarrarme por el cuello etcétera y con toda clase de mensajes incluso en mi ciudad incluso en la sede de Iniciativa para Cataluña de Sabadell una pintada enorme llamándome fascista etcétera bueno entonces claro cualquiera va a trabajar en estas condiciones el juicio debería de haberse empezado el 26 de marzo de este año 2021 se ha vuelto a retrasar de manera que bueno yo después de de haber pasado por bueno es un un apoyo digamos farmacológico y psicológico y y tener apoyo de compañeras y compañeros yo voy a trabajar pero nadie me asegura que no puedan pasar estas cosas entonces esto ha pasado además en mi puesto de trabajo es decir también me he visto afectada como trabajadora entonces esto que no haya sido objeto de una denuncia clara masiva y contundente por parte de otros estudiantes compañeras compañeros y todos los cargos es lo más duro casi tan duro no diré igual de duro pero casi tan duro como las propias agresiones este este es el ambiente que tenemos también hay personas con las que sin las cuales yo no podría seguir tranquilamente ejerciendo mi labor docente investigadora pero la ausencia de de este apoyo yo creo que también nos da una cierta medida de cómo están las cosas porque se trataba de estudiantes independentistas es un cuadro es un cuadro inquietante sin duda pero hablemos de de otros de otros niveles educativos que tú conoces bien también y de los cuales estás ocupado la segregación escolar de la que quizás se habla menos de lo que se debería hablar socialmente se ha convertido en un reflejo y a la vez un factor de agravación de las desigualdades sociales que se han ido acrecentando con las crisis del 2008 y ahora con la pandemia con la pandemia y ese es sin duda uno de los principales desafíos de la enseñanza pero tú que has estudiado en concreto temas de de los flujos migratorios ¿qué interrelación qué impacto tiene eso en esa en esa segregación que estamos viviendo actualmente en la enseñanza en Cataluña? Vamos a ver a mí este es un tema que me preocupa mucho pero sobre el que tanto mi equipo como yo misma tenemos una visión muy particular se achaca a la creciente incorporación de hijos e hijas de las migraciones internacionales desde la segunda mitad de los 90 a la escuela el aumento de la segregación escolar yo creo que lo que ha hecho es hacerla visible la ha hecho visible la segregación escolar por clase social ha existido siempre y de manera sangrante de manera sangrante no sólo porque las escuelas fueran diferenciadas según los barrios según las posibilidades económicas de las familias etcétera cuando no teníamos una educación pública sino que además era sangrante en términos de que realmente reproducía la instrucción de unas clases frente a la no instrucción de otras entonces esa segregación escolar la hemos vivido todas las personas que venimos de familias de clase trabajadora ¿qué ha hecho? pues ha puesto color entonces ahora es muy visible y además es verdad que hay una serie de aspectos específicos que puede haberla no sé si agravado pero sí convertido en una segregación específica para mí es muy preocupante en los aspectos sociales en la falta de sociabilidad entre chicos y chicas de diferentes orígenes que cada vez son más la norma en nuestra sociedad uno de cada tres uno de cada cuatro de nuestros jóvenes entre 16 y 29 años lo que se considera la edad así estándar de la juventud para las políticas públicas tiene alguna relación con el extranjero por lo tanto esta es nuestra sociedad ahora el nosotros es así de diverso en términos de orígenes entonces que no haya una interrelación absolutamente normalizada y una experiencia de interrelación de esta nueva diversidad de nuestra sociedad es muy preocupante pero pero la causa de las desigualdades académicas entre los hijos e hijas de las familias de origen nacional y las de origen extranjero no es la segregación no podemos hacer pasar un problema por otro porque primero acabamos pensando que bueno les pasa algo a estas familias y a sus hijos e hijas que hace que vayan mal en la escuela o que vayan peor que tengan alguna clase de déficit y no lo tienen no lo tienen no tienen déficits específicos entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que se acumulan en escuelas desatendidas por la administración en escuelas donde muchas familias incluso nacionales de clase trabajadora nacional han abandonado la idea de que la educación les puede permitir mejorar de vida puede ser realmente una palanca de cambio para la mejora de la vida de sus hijos e hijas y de un profesorado que quiere huir de esas escuelas con contadas excepciones muy honrosas de centros educativos con claustros muy comprometidos pero en realidad la experiencia es que no hay una continuidad ni de proyecto ni de profesorado entonces a mí me hace mucha gracia cuando se habla de escuela gueto que me parece lamentable debería debería obviarse en políticas educativas porque una escuela gueto no es una escuela donde haya una sobre representación de alumnado de determinados orígenes extranjeros y de clase trabajadora una escuela gueto es una escuela que ha sido abandonada por la administración donde hay más necesidades debe haber más recursos debe haber más continuidad proyectos más fuertes profesorado acompañado y bien y bien pagado para que pueda desarrollar esos proyectos que son necesarios y eso es un aspecto que es el académico y luego está el otro que es el de las relaciones sociales por lo tanto a mí lo que me preocupa en este tema es que se hace pasar un argumento por el otro claro como no están mezclados por eso van mal estos chicos extranjeros y vamos a repartir el problema ¿no? que imaginaros que idea que imagen social reciben estos chicos y chicas y sus familias de cómo son definidos un problema a repartir ¿no? no mezclemos cosas porque no vamos a poder encontrar las soluciones como ya ha pasado en muchos otros países de fuera por lo tanto en lugar de un problema tenemos dos tenemos el problema de las relaciones sociales y el problema de la desatención y de esta pérdida de función de la educación como lo que estábamos hablando hace un momento como posibilidad ¿no? ya de ascensor social en el sentido de digamos meritocrático de ideología del éxito de llegar a no sé qué cosa sino como como dignidad creo que tú mismo lo definías así me ha gustado mucho muy bien es interesante esa reflexión volvamos un poco retomando el hilo de una cuestión que planteabas justo antes nos dabas a entender nos explicabas y eso es algo que es de dominio público que estos años de procés han inducido una fuerte polarización en una sociedad como la catalana que es una sociedad plural diversa y los posicionamientos hemos visto como cada vez más los posicionamientos en favor o en contra de la independencia tendían fuertemente a cristalizarse en torno a factores como la lengua o los orígenes familiares y a eso me quería referir ¿hay una antropología de un fenómeno como este? ¿como este hay una antropología del procés por decirlo de algún modo? pues a ver hay trabajos hay personas que se interesan por el fenómeno independentista hay personas que incluso se atreven a situarlo en el análisis comparado de los nacionalismos de derechas pero no hay la antropología que necesitamos todavía la habrá la habrá yo soy optimista por naturaleza como buena persona de izquierdas pero todavía no la tenemos y hay un indicador muy claro en este sentido que tiene que ver con esto que decíamos antes de la corrección política del miedo del procés permeándolo todo por ejemplo Cataluña que debería ser un lugar de desarrollo óptimo de una antropología lingüística de una antropología de las lenguas y de la convivencia lingüística de lengua identidad etcétera tiene una práctica no tiene casi tiene muy poco desarrollo de una antropología especializada en esto es un laboratorio natural espectacular la persona que más ha estudiado esto es una norteamericana que se llama Kathleen Wollard y que la mitad de los textos los escribe en inglés es decir no tenemos es interesante la antropología también la sociología y en general las ciencias sociales pero tal vez estas dos más que otras porque las sociedades muy estudiadas cuentan con un reflejo de sí mismas que necesariamente tiene que formar parte de su reflexión social y política etcétera y en Cataluña esto parece que da un miedo espectacular entonces no tenemos todavía una buena antropología del procés en este sentido y en el caso de las lenguas pues es un indicador clave de que no se atreven no nos atrevemos no nos atrevemos mucho nos atrevemos poco se sigue hablando de las identidades de una manera en la que por ejemplo el fenómeno del antirracismo el propio antifascismo se circunscribe al antirracismo y al antifascismo que se puede identificar con el centralismo españolista pero tenemos ejemplos espectaculares de intolerancia de pensamiento y actitudes intolerantes en Cataluña por parte de personas que se declaran independentistas etcétera que no están nunca no forman parte nunca de un análisis conjunto de todo ello entonces a mí me parece que esto es un vacío que estamos ya empezando a pagar un poco caro porque claro esto genera reacciones en contra no sé si las últimas elecciones catalanas deberían dar alguna pista de por dónde no deberíamos ir pero no todavía no tenemos esa antropología ojalá se anime mucha gente a hacerla bueno contamos contigo para eso justamente porque volviendo sin acabar de salir porque no acabamos de salir del ámbito universitario hay una cosa que es cierta que es indiscutible cuando hablamos de universidad y es que el mundo académico tiene una autoridad una autoridad sobre la sociedad y de algún modo todo proyecto toda idea que quiera penetrar en la sociedad tiende a pasar por la universidad para legitimarse para revestirse de la autoridad y últimamente estamos viendo fenómenos quizá un tanto sorprendentes o que quizá hace algún tiempo no hubiéramos imaginado y es que llegamos a ver a organismos y a colectivos y a entidades vinculadas a cosas tan ajenas al mundo académico como son las industrias del sexo intentar promover sus intereses sus intereses mercantiles buscando la quiescencia o el amparo del mundo universitario intentando introducir debates y reflexiones del tipo que legitiman la prostitución como un trabajo sexual es algo que hemos visto en distintas universidades españolas no sé si aquí ha tenido ha tenido esa difusión también pero no sería el único caso creo que en el mundo académico en el mundo universitario vemos también publicidades a favor de la donación de óvulos dirigida a las muchachas a los jóvenes universitarios como una posibilidad de hacerse algún dinerillo y financiar sus estudios ¿qué está pasando? ¿en qué ha derivado eso que sorprende un tanto porque hubo un momento en que adquirieron un peso relativamente importante y como reflejo del ascenso del feminismo los llamados estudios de género en el mundo académico ¿en qué ha quedado todo eso? ¿tenemos estudios de género o promotores de la prostitución deambulando por los campos? bueno tenemos las dos cosas tenemos estudios de género que deberían llamarse estudios sobre la desigualdad sexual pero lo llamamos de género porque entendíamos el género y seguimos entendiendo las feministas el género como el principal mecanismo de opresión del patriarcado que atribuye de forma artificial estereotipos roles comportamientos posibilidades etcétera a hombres y a mujeres de manera jerárquica en toda la historia de la humanidad conocida y en todas las culturas conocidas entonces ahora ahora no hace ya unos 40 años que de alguna manera se ha ido transformando esta idea de género como identidad que naturalmente dinamita completamente la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres entonces esto también ha penetrado los estudios de género es decir que por una parte íbamos muy bien de hecho la propia universidad autónoma tiene un grado en estudios de género que si no me equivoco este año ha completado han salido las primeras personas graduadas en estudios de género tienen un máster que en realidad se inició con unos estudios de minor que yo misma impusé desde otro ámbito académico antes de ser vice-rectora interdisciplinario para hacer esta reflexión para que todas las disciplinas introdujeran la reflexión de la evidente desigualdad universal y de que estaban haciendo no solo para entenderla sino para revertirla para ayudar a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres entonces todo esto aunque iba muy bien es un campo abonado para que penetren ideas de lo que me preocupa más que es el neoliberalismo cultural neoliberalismo cultural es la creación de este estado de opinión favorable a unos proyectos muy inquietantes del neoliberalismo económico que se ha encargado pues de desmontar y de resignificar la palabra género la explotación sexual llamándola trabajo sexual con el mito neoliberal de la libre elección la palabra opodonación que se reviste de altruismo al llamarla donación cuando en realidad es un tratamiento súper agresivo para las mujeres jóvenes que se someten a él y que se busca de forma específica en las universidades pero no es de ahora esto hace 20 años ya estaban los carteles en todos los pasillos en todos los pasillos se revista esta idea altruista ayuda a otras personas a satisfacer su derecho a ser madres o padres etcétera y que y bueno sabemos que ahora está muy bien estudiado tiene unas consecuencias espectaculares en la incidencia de diferentes tipos de cáncer que no tienen que ver directamente con los órganos afectados los órganos los órganos reproductivos pero que tienen una afectación global y ahora está estudiadísimo hace poquísimo hemos tenido unas jornadas sobre esto claro las mujeres jóvenes universitarias son el mercado son 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 en realidad el el bien que persigue este capitalismo global que penetra todos los rincones de la vida entonces en la universidad están esas mujeres jóvenes sanas hay un dato que es espectacular que para mí lo dice prácticamente todo los óvulos de donantes donantes vendedoras mujeres sometidas a esos tratamientos artificiales de producción de óvulos españolas los óvulos españoles son los que los que mejor cotizan en el mercado mundial de óvulos que además viajan por todo el mundo etcétera porque están directamente relacionados con la explotación reproductiva de mujeres pobres de países más empobrecidos fuera de Europa o también de algunos de Europa por supuesto empobrecidos de manera que tienes por una parte el mercado de óvulos de las mujeres españolas jóvenes sanas que son las más entre comillas blancas pero también las más pobres entre las entre las más blancas y más sanas de este mundo mundial de manera que cotizan mejor tenemos un gran sistema de salud esto no es ajeno es decir es que al final es una perversión de todo entonces estos óvulos cotizan mucho y luego son implantados en mujeres aún más pobres que actúan de de recipientes para gestar hijos para personas que pueden pagarlos y esa es la penetración la penetración hasta los últimos rincones de la vida de este capitalismo global claro para que esto sea aceptable para que esto no pensemos que es una locura criminal tiene que introducirse toda una serie de ideas previamente para generar este estado de opinión favorable y que digan no es que hay unos derechos unos derechos a ser madre a ser padre y que bueno además te compensan porque te quitan óvulos y claro te sometes a un tratamiento pero te pagan o tú estás gestando un hijo o una hija para otros pero te pagan esto está todo muy bien compensado pero esto perdón pero a mitad desde el siglo XIX ya estaba descrita la falacia de la libre venta de la fuerza de trabajo que el capitalista compra esto llamado en términos económicos plusvalo ahora podríamos hablar de la plusvaloa reproductiva se ceba en las mujeres jóvenes y el lugar ideal para introducir todas estas ideas y a través de lo que significaban grandes avances que eran los estudios de esta desigualdad entre mujeres y hombres para revertirla y para orientar mejor las políticas públicas encargadas de revertirla es la universidad de manera que tenemos ahí dentro de la universidad una serie de ideas totalmente a científicas al servicio de crear un estado de opinión favorable al mercado de la vida y esto es lo que está pasando en la universidad ahora que es lo más lamentable que muchas personas que se creen progresistas y que son y que son progresistas que creen en la igualdad incluso que son feministas y lo han sido siempre realmente han comprado este trilerismo conceptual que resignifica conceptos y que en realidad lo que está haciendo es abrir la aceptación de este mercado criminal de la vida que nos invade esto es lo que está pasando en la universidad y esto está en la raíz de las trifulcas que estamos teniendo esta batalla política sin precedentes de las feministas contra por ejemplo la propuesta de ley trans Justamente a eso quería ir porque al principio hablábamos me refiero a ello al principio al hacer tu presentación la polémica la controversia abierta actualmente en torno a las leyes trans hay un fuerte debate sobre el proyecto de Unidas Podemos y que el PSOE intenta parece ser consensual sin embargo podemos tener ya aunque la opinión pública yo creo está un tanto desconcertada por esa discusión que tiene unos tintes como si se tratase de un debate sobre derechos de un colectivo cuando en realidad lo que hay detrás son muchas más cosas de un colectivo sin embargo podemos ya empezar a hacernos una idea bastante aproximada bastante exacta de lo que persigue esa ley trans de cuál es su sentido porque ya tenemos 14 comunidades autónomas 14 que no es moco de pavo que han adoptado en sus legislaciones autonómicas o en sus protocolos educativos legislaciones disposiciones que se inspiran en esos supuestos generistas el mismo Parlamento de Cataluña adoptó si no recuerdo mal en diciembre del año pasado apresuradamente al final de la legislatura una modificación de la ley de 2008 la ley sobre la violencia o contra la violencia machista y recuerdo que tú interviniste como ponente como experta en la ponencia en la comisión que trabajaba esa modificación legislativa por lo que recuerdo no hubo muchas ponencias porque había prisa para sacar adelante esa reforma de la ley de 2008 y por lo que parece tampoco te quiero mucho caso ¿no? No, no ni a mí ni a ninguna de las compañeras que fueron invitadas a presentar su perspectiva crítica al análisis crítico que presenté a título individual pero que estaba avalado por feministas de Cataluña y por muchísimos otros grupos la confluencia del movimiento feminista de España etcétera y por supuesto también pues otras organizaciones como la alianza contra el borrado de las mujeres Women's Human Rights Campaign internacional porque esto no está pasando en España esto que se ha intentado presentar como una controversia española ¿no? entre partidos no, esto es mundial aquí estamos hablando de un plan mundial que además va más allá de lo económico que no tiene que ver solo con el Big Pharma aunque el Big Pharma sin duda financia todo el resto del plan sino que tiene que ver con la desarticulación de movimientos políticos de oposición a la siguiente fase del capitalismo neoliberal que será este tecnocapitalismo que de alguna manera desarticula la propia noción de ser humano y estamos así que desarticula la noción de ciudadanía ¿no? entonces sí ¿qué ha pasado aquí? han pasado varias cosas los parlamentos autonómicos nos hemos dado cuenta tarde de esto los parlamentos autonómicos en el caso de España en otros países ha pasado algo semejante antes que aquí han servido de puerta de atrás para ir introduciendo toda esta ideología que también se ha introducido como hablábamos antes en las universidades a través de legislaciones que aparentemente se presentan como progresistas que amplían los derechos humanos que reconocen los sentimientos de las personas como definitorias de su identidad etcétera etcétera y que a todo el mundo le parece ah bueno esto si es una ampliación pues no tiene ningún efecto perverso o no hay letra pequeña en este contrato ¿no? entonces nos hemos dado cuenta tarde y cuando ya nos damos cuenta de ello estamos viendo como cada día se multiplican los casos que además por supuesto si se tratara de un colectivo desfavorecido minoritario etcétera no tendría el poder de estar ocupando todas las instituciones mundiales como la ONU como la propia ONS con grupos de presión espectaculares haciendo pasar por legislación lo que fue una reunión de amiguetes vinculados al mismo lobby los famosos principios de Yogyakarta que son como que nos reunimos nosotros tres y hacemos unos principios llamamos los principios no sé de Barcelona si queréis que queda mejor que los principios de San Adel ¿no? y decimos esto ahora esto es la ley claro esto es lo más progresista que hay no todo esto es mentira ¿no? entonces ¿qué hacen? intentan introducir vender como algo progresista como algo liberador incluso transgresor todos estos principios que niegan no solamente niegan la realidad material de la biología sino que niegan aspectos absolutamente fundamentales del origen de la desigualdad entre mujeres y hombres ¿no? pues si el sexo desaparece que es lo que lo que va a pasar no solamente es el borrado de las mujeres porque será mujer quien se sienta mujer sino que el objetivo último y así lo dice el principio 31 de Yogyakarta este que se han inventado y que no tienen ninguna clase de carácter legal el objetivo es negar que no aparezca el sexo en ninguna parte es lo que hace desarticula movimientos políticos en realidad esto desarticula movimientos políticos ya no nos preocupamos de lo colectivo sino de lo personal de nuestros deseos que podremos satisfacer o no en función de si tenemos dinero o no y disuelve la propia noción de individuo y por lo tanto de ciudadanía con derechos ¿no? entonces ¿qué ha pasado en educación? pues cada semana cada semana estamos asistiendo a casos que nos llegan en los que se reportan niños niñas desde la más tierna edad que han jugado toda la vida porque forma parte de su experimentación y de su pleno desarrollo psicológico previsible juegan con quienes son quienes dejan de ser sus diferentes identidades que descubren qué identidad llevan dentro y todas estas 14 leyes y protocolos dejan cero margen al profesorado y a las familias para que no actúen simplemente dejen que se siga desarrollando el chico o la chica y no digamos ya en adolescencia lo que está pasando tienen que inmediatamente reconocer como válido ese autodiagnóstico y proceder a una intervención de afirmación en el caso del profesorado que se niegue puede estar sometido a multas y sanciones en el caso de las familias según muchos de estos protocolos pueden llamarse a servicios sociales e iniciar un protocolo de maltrato es decir esto es una locura esto nos lo han colado en todos los parlamentos autonómicos esto es mucho más complicado tenemos ya conferencias y artículos que lo explican abundantemente y esto está ocurriendo también ahora en todas las modificaciones legales por ejemplo en la ley que se ha aprobado de lucha contra la violencia contra la infancia la ley Rhodes se ha aprobado y contiene incluso con algunos párrafos espectaculares en la página 33 apartado D donde se han olvidado de poner el sexo como motivo de discriminación pero está la identidad orientación sexual mezclado como si se tratara de las antiguas reivindicaciones cada vez más mejor satisfechas diríamos de las personas que tienen derecho a amar a quien quiera y que no tiene nada que ver con la identidad de género que es esta invención que introducen en las legislaciones cualquier modificación legal introduce la disolución es hombre es hombre pero es que no hay leyes específicas para proteger a los hombres ante la violencia estructural que sufren porque no existe entonces siempre hay una asimetría social estamos hablando de mujeres y esto está pasando pues claro cuando queremos imponer una idea en una democracia tenemos que debatirla pero si vemos que vamos a perder y podemos penetrar en distintos ámbitos sociales siempre vamos a priorizar dos la educación y los medios de comunicación y la industria del entretenimiento como parte de ella y esto es lo que estamos viendo cada día hay un bombardeo continuo pero es que además ya hay muchas leyes aprobadas que se apruebe la ley trans la famosa ley trans o cualquier otra de las que se promuevan en la misma línea significa que a nivel estatal ya no tendremos ninguna oportunidad de hacer frente a la penetración de este delirio que como digo tiene intenciones políticas intenciones económicas y que empieza por crear un estado de opinión favorable en el ámbito cultural a ver si no deberíamos estar investigando esto no estamos ante un debate nacional aún menos ante una trifulca entre dos formaciones políticas de una coalición como se ha intentado entender un poco para minimizar el problema porque a la luz te referías también a ello antes a la luz ocurre en países como Canadá en Inglaterra en los países nórdicos donde las legislaciones de corte generista han tenido ya su tienen ya su incidencia social y sus repercusiones resulta evidente que nos hallamos ante una ofensiva cultural de alcance global y que tiene unos alcances unas proporciones que puede acabar decidiendo configurando el semblante de las sociedades de mañana la cuestión que se plantea ahí tú de algún modo lo pasabas un poco de digamos tangencialmente te has referido a ello antes a hablar del tecnocapitalismo pero el transgenerismo es una ese delirio quizá con el término delirio porque lo describe como tal es significativo pero podríamos pensar que es algo que no tiene sentido y sin embargo sí tiene un sentido porque eso da la impresión de que es una especie de avanzadilla de una concepción transhumanista que es algo que está parece todavía las sociedades estamos digamos muy ajenas a esos conceptos nos parecen algo propio de sectas irrelevantes sin embargo la impresión de que es una idea que germina en él y que es bastante poderosa en el ámbito corporativo mediático y cultural a nivel mundial aquí se empieza por digamos atacar todo aquello que sea molesto y que esté presentando una visión alternativa del mundo que defienda el trabajo los sindicatos que defienda la igualdad y una concepción más globalmente más justa del mundo aprendiendo de la historia y de la comparación transcultural como puede ser el feminismo entonces están desarticulando estos movimientos están desarticulando en definitiva el progresismo internacional una visión alternativa del mundo basado en un reparto mejor de los bienes y recursos en una conciencia ecológica de mundo compartido es decir otro tipo de presupuesto están quitando de en medio o sea tiene tiene este tiene este objetivo quitar de en medio facilitar el cambio de mentalidades y finalmente desarticulando la oposición generando un cambio de mentalidades abierta a cualquier redefinición de ser humano en términos transhumanistas en realidad van a hacer con nosotros lo que quieran ya lo están haciendo bastante pero será muchísimo más fácil porque digo están disolviendo el próximo paso la propia noción de ciudadanía de momento con la introducción de estas legislaciones las políticas de igualdad dejan de tener sentido las políticas que corregían la desigualdad estructural entre mujeres y hombres dejan de tener sentido porque si cualquiera puede si el género es una identidad y no una opresión ¿para qué vamos a seguir avanzando en políticas para corregir la asimetría la asimetría deja de existir en el momento que es un sentimiento supuestamente innato cambiante cambiante ojo con esto que es muy interesante esta idea de identidad fluida entonces precisamente en la fluidez está la antesala del transhumanismo ya veremos entre qué fluye también entonces para mí esto es fundamental entonces por esto es tan grave que la izquierda haya sucumbido a estas propuestas que lo que hacen es desarticular su proyecto o sea es que están abrazando la máxima contradicción de su proyecto entonces bueno nos dejan muy poco espacio muy pocas opciones o prácticamente ninguna opción en estos momentos y en el panorama político justamente con eso quería rematar nuestra conversación trayendo a corazón algo que es un hecho político para algunos ha sido significativo algunos de nosotros ha sido significativo y es que bueno el movimiento feminista en estos momentos da muestras fehacientes de enojo con las izquierdas porque considera pues que las izquierdas ya sea por poca firmeza ideológica o por digamos realpolitik está abandonando traicionando utilizando como moneda de cambio de sus propios equilibrios la agenda feminista y hace justamente unas semanas algunas semanas algunas destacadas feministas una amiga mía Pilar Aguilar y otras muchas lanzó un manifiesto a favor de llevar el feminismo al Congreso de los Diputados he visto que tú también has animado a esa iniciativa junto con otras compañeras es decir mujeres feministas con una acreditada y larga trayectoria de militancia en partidos de izquierdas bueno eso es algo significativo porque vista la cantidad de firmas que habéis recogido en pocas semanas eso tiene pinta de ser un cierto un cierto movimiento un cierto calado de firmas significativas ¿se trata de una advertencia a la izquierda o ese desencuentro está ya consumado? el desencuentro está consumado desde el momento en que las feministas no tenemos nada que votar no tenemos nada que votar en Madrid ahora mismo las feministas no tienen nada que votar no tienen opciones con los últimos nombramientos con algunos dudosos fichajes incluso en las filas del Partido Socialista no digamos ya entre más Madrid Unidas Podemos que han abrazado y son los principales promotores de la introducción de ideas totalmente antifeministas de la agenda patriarcal resignificada en lugar de explotación sexual trabajo sexual libremente escogido en lugar de explotación reproductiva ya veremos que nos venden pero de momento están en prime time todos ahí anunciados la propia Generalitat de Cataluña tuvo que retirar de urgencia durante la campaña electoral para el 14F una recomendación que yo tengo la captura de pantalla o sea por si pasaba esto que orientaba a familias que quisieran hacer uso de los vientres de alquiler etcétera entonces ahí ya no hay nada que hacer la derecha nunca nunca ha tenido ningún interés en defender la igualdad menos la igualdad entre mujeres y hombres era muy bien la posvalía del género en este caso de la explotación de la asimetría entre mujeres y hombres no hay opciones entonces el desencuentro en estos momentos a día de hoy 15 de abril de 2021 está consumado porque las feministas no tenemos nada que votar y no podemos animar a otras mujeres a que voten en contra de sus intereses al contrario debemos alertarlas de que no pueden estar votando y que si lo hacen en determinadas opciones prácticamente todas están votando contra sus intereses si esto no es una alerta para la izquierda es que la izquierda se suicida porque sin el voto de las mujeres de izquierdas no hay izquierda no hay izquierda entonces así es como estamos a 15 de abril de 2021 y la respuesta inmediata de tantísimas mujeres y cada día se van sumando nuevas firmas y nuevas adhesiones a ese proyecto lo que muestra es precisamente esto que se ha consolidado este desencuentro esta ruptura y que no nos dan otra opción y que no sabemos cómo va a desarrollarse todo esto pero sin las mujeres feministas y las mujeres feministas somos de izquierdas no hay izquierda entonces este es el mensaje que deben analizar y para ello las que más sabemos de esto somos las mujeres feministas por lo tanto que no cuenten con nosotras es como mínimo sorprendente me gustaría que sirviera esta conversación y ese remate para que esa advertencia esa advertencia seria fuese escuchada por quien corresponde yo sé que puedo decir y si me permites decirlo al final que ese llamamiento esa advertencia está resonando ya en ciertos estados mayores de las izquierdas pero lo que se evidencia es que va a ser necesaria una batalla política muy seria para cambiar de paradigma no va a ser nada fácil yo quiero decir y creo que desde ese punto de vista es importante que no solo las mujeres sino que los hombres de izquierdas tomen tomemos cartas en el asunto porque es verdad que sin el feminismo de izquierdas no hay izquierda y en eso nos jugamos la capacidad la posibilidad de transformar la sociedad y nos jugamos las batallas que tenemos en perspectiva por muchos años pues bien yo quisiera agradecerte de todo corazón que nos hayas dedicado este tiempo has sido estupendo oírte nos has enseñado muchas cosas y nos has ayudado a tener esa mirada larga profunda y a inquietarnos también a generarnos inquietudes porque sin ellas difícilmente nos moveríamos como deberemos hacer muchas gracias Silvia un abrazo y hasta siempre muchas gracias y seguimos en la batalla como siempre y seguimos en la batalla y seguimos en la batalla